Y hola gente que tal como están y si chicos para comenzar este 2023 bueno voy a empezar haciendo una pequeña revisión sobre la página llamada fanslave.com Una página bastante antigua chicos que sigue funcionando hasta el día de hoy en un inicio y pues originalmente fue una página creada pues para personas que desean hacerse publicidad Ya saben para personas que desean adquirir mayor audiencia para facebook para instagram para twitter o en su defecto también para youtube Pero luego implementaron lo que es ganar dinero también en esta página es por eso que les digo chicos que en las páginas como esta de tareas de redes sociales hay dos tipos de personas Los anunciantes los que se quieren hacer publicidad y obviamente ellos tienen que recargar dinero para hacerse publicidad ya si es que funcionan estas páginas bien en este tema la verdad es que yo desconozco Porque aquí me voy a enfocar en lo que es ganar dinero sin invertir y el otro tipo de personas pues son los trabajadores no entre comillas Quienes son pues quienes hacen las tareas de redes sociales no quienes siguen a las personas en instagram en twitter o si es que siguen una página en facebook y así sucesivamente Las tareas evidentemente pues son variables chicos pero en fin yo les dejaré el link de registro aquí en la descripción y les voy a comentar gente todo relacionado a esta página Para que ustedes ya decidan si la desean usar o no porque aquí ya depende a criterio de cada uno En mi caso gente yo me iré al panel de control de la plataforma Cabe decir chicos que yo recién la he empezado a usar con frecuencia y pues aún no llevo al mínimo de retiro Pero en si la página es muy confiable de hecho ustedes pueden buscar más información si desean por internet y van a encontrar que si la página está pagando El mínimo de retiro chicos es de 15 euros que equivale aproximadamente a lo que es 3000 créditos Aquí ya saben que en diferentes páginas a veces se ganan lo que son puntos en algunos casos son puntos aquí son créditos Antes tenía entendido que la página pagaba a Paypal pero bueno lo dejó de hacer De igual manera chicos en sus medios de pago se encuentra lo que es el Bitcoin Payer que ustedes conocen muy bien Payer que si no tienen una cuenta pues les dejo en la descripción el link También paga lo que es ADB Cash si alguno de ustedes usa esa billetera no hay ningún problema Tengo entendido que también puedes retirar mediante Amazon yo supongo que son tarjetas Y finalmente pues mediante transferencia bancaria pero esa opción solamente funciona para España En fin chicos que en niveles de referencia pues según se cuenta con dos niveles de acuerdo Lo cual pues está muy bueno para quienes pueden invitar a más personas En el caso de los referidos pues es del 15% en el primer nivel o sea que ganan el 15% de lo que sus referidos generen Y eso es parte de la plataforma chicos no es que se lo quiten a su referido o sea la plataforma se los da aparte Y en el segundo nivel pues es 1,5% Aquí ustedes pueden ver chicos que me dice que puedo compartir mi link por Whatsapp no hay ningún problema Pueden ver chicos aquí que he vinculado ya mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Instagram, Twitter y Youtube Aún no lo he podido hacer esto más que nada por error de la página No sé si a ustedes también les saldrá el mismo error pero es que no me carga cuando yo lo quiero vincular Si a ustedes les sale también yo lo que voy a hacer es comunicarme con Soporte a ver si me da una solución Pero si a ustedes les funciona chicos pues mejor ¿no? He escuchado también que pueden intentar vincular sus redes a través de ventana incógnita y dicen que también funciona Pero si en mi caso no se soluciona yo contactaré a Soporte Porque digamos eso me limita un poco al hacer tareas ¿no? Yo podría ganar más pero pues como no he podido vincular todo lamentablemente no puedo hacer varias tareas Pueden ver que aquí yo he vinculado ya lo que son dos redes sociales y esto de aquí es mi saldo ¿no? Yo no tengo ningún referido hasta ahorita pueden ver que tengo 44 créditos Y como les digo nuevamente recomiendo siempre combinar lo que son las páginas ¿no? Como pueden ver con referidos se puede llegar más rápido Pero también hay algo muy importante que les voy a comentar que es el fan rank Y esto chicos es bastante interesante y es por eso que también me animé a comentárselo a ustedes Ya que el fan rank es un medidor que nos indica que tan activos somos en la página Y bueno los valores van del 1 al 10 ¿no? Aquí pueden ver que yo estoy en 1 porque pues recién me creé una cuenta De hecho ya me había creado hace mucho tiempo pero pues recién estoy usando la página Bueno y eso ¿cómo se obtiene? O sea ¿cómo subes el fan rank? Según pude leer se obtiene pues verificando su cuenta de Facebook También el número de amigos que tengan en su cuenta de Facebook si no me equivoco Y también la interactividad en la cuenta ¿no? O sea mientras más activos ustedes sean aquí en la página pues mejor O sea si hacen tareas constantemente ese fan rank sube Y hay que decir chicos que mientras más elevado sea el fan rank de sus cuentas Pues más campañas tendrán para ganar créditos ¿no? Y la gratificación de esta será mucho mayor llegando hasta 14 créditos por tarea O sea hablamos de 0.07 euros ¿no? Una considerando, considerando las tareas que te dan es bastante bueno Entonces este si se llegaría mucho más rápido al mínimo de retiro A tal punto que vos solamente le dedicas unos cuantos minutos Y ni siquiera vas a depender de referidos Pero claro chicos este conseguirse unos cuantos no está de más Siempre yo lo recomiendo Y sobre todo digo pues combinar la página con otras páginas más que yo recomiendo De rublos para que de esta manera vayan acumulando de manera conjunta De igual manera chicos aquí pueden cerrar sesión Y en el apartado aquí de las tres rayitas pueden ver que en tienda Básicamente esto chicos es lo que es campañas No sé si ustedes desean hacerse publicidad que quien sabe Ustedes pueden revisarlo ahí Pueden ver las campañas del precio y todo eso ¿no? Para anunciantes pero en cuenta Aquí también pueden ver si es que han hecho algunas campañas Yo en mi caso no Y aquí en ganar pues es básicamente todo lo que nos concierne a nosotros ¿no? De hecho acá también pueden ver más información chicos Por si algo no les quedó muy claro Aquí en enlace promocional Links de referido Ahí pueden encontrar lo que es su link de referido chicos Así que lo pueden compartir así Pues obtendrán más comisiones De igual manera chicos aquí bajando más pueden leer más sobre la tabla de créditos El programa de afiliados o sea el tema de referidos Pueden leerlo más tranquilos Y pues aquí en la parte de cobrar a mí no me sale la opción todavía Porque me dice que pues este se puede retirar a partir de 15 euros Si yo tengo que ganar todavía 2956 créditos para llegar a esto Toda la información que les he brindado chicos es parte de la información que la misma página fans live te brinda Evidentemente chicos la pregunta del millón sería Oye ¿Cuánto nos vamos a demorar en conseguir el monto mínimo? Y como les digo chicos quienes poseen lo que es el fan rank mucho más alto Pues evidentemente van a llegar muy rápido Ya les digo yo que también si vinculan todas sus redes Que son las cuatro principales Instagram, Facebook, Twitter y Youtube Y si aumenta mucho lo que es su fan rank Pues evidentemente gente las tareas van a ser mejores pagadas O sea 14 créditos no están nada mal Además de que pues sería bastante rápido llegar al mínimo de retiro Pero claro chicos también no está de más de conseguirse unos cuantos referidos También depende mucho de qué activos son en la página Y como digo nuevamente gente también hacerse la idea de que no va a ser pronto Algunos pueden llegar antes otros después Pues eso depende mucho de qué tan activos sean Mi recomendación sería que la puedan sumar a las otras páginas que ya les he recomendado Como Becca Target, Eve Web, Becca Surfing De esa manera pues como digo nuevamente suman en conjunto Y de esa manera van llegando al mínimo de retiro Con el transcurrir de los días en varias páginas Así que chicos aquí en este video simplemente les comenté Lo que es esta página llamada Fans Live Ya la llevo conociendo bastante tiempo No sabía si traerla Pero cuando me enteré de respecto a lo que es el fan rank Y que evidentemente puede ser muy bueno para muchas personas Lo decidí traer aquí al canal para que ya quede a su criterio Si desean usarla o no Así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video No olviden dejar su like y comentar Para participar por los sorteos de este rack que hago en todos mis videos A la ganadora o ganadora Los tendré que conocer por mi canal de Telegram Link en la descripción Ahora si gente me despido Cuídense mucho los quiero Bye Bye Gracias por ver el video.